Música Les doy la bienvenida a esta conferencia del CHH ¿Por qué Rusia invadió Ucrania y cómo nos afecta económicamente? Además, soy profesor en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y se podrán imaginar ustedes que en mi clase de geopolítica, que normalmente dedicamos dos semanas a ver Rusia, pues nunca he visto alumnos más motivados en mi vida en llegar a clase a tiempo para geopolítica. El Centro Henry Haslitt es la unidad académica encargada de impartir a todos los estudiantes de esta universidad, independientemente de su carrera, los cursos relativos a la misión de la UFM, que es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. En pocas palabras, el Centro es una conversación permanente sobre la libertad y la responsabilidad. Como parte de esa conversación, en esta ocasión hablaremos sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Ya hace unas semanas que comenzamos con el conflicto y yo me siento un poco, no sé si ustedes han visto la película Don't Look Up en Netflix, en los que era inminente, todo apuntaba que esto iba a pasar y de repente pasó. Y cuando pasó el día de la invasión, todo el mundo se echó las manos a la cabeza con una gran sorpresa y me recordaba a esa película que ha dado tanto ruido en Netflix de cómo algo tan previsible acabó pasando, de una manera o de otra. Y toda esta situación ha desatado miles de consecuencias. Como es evidente, una vez que los mastines de la guerra se sueltan, es difícil volver a encerrarlos. En el lado económico, Rusia ya ha sufrido varias sanciones. Entre ellas, el Banco Central de Rusia no puede acceder a divisas internacionales, sus mayores instituciones financieras están fuera del sistema SWIFT y Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció que su país prohibirá la importación de petróleo. Además de ello, es importante que tengamos en cuenta durante la conversación de hoy que Rusia es el tercer productor más grande de petróleo y el mayor exportador de gas natural y el precio del petróleo, pues bueno, se ha disparado. Creo que en redes sociales solo veo memes de cómo está el precio del petróleo disparado por todos lados y empresas como Coca-Cola, Google, Apple, Inditex, creo que ha cerrado más de 500 tiendas ya en Rusia, Visa, Mastercard, Disney, Netflix, Ford, BMW, BP, Rolex, Facebook, que están sentando una posición al paralizar sus actividades en Rusia y todo esto hace que la incertidumbre esté por los aires. Para hablar de estas y de otras consecuencias tenemos a Gabriel Calzada, doctor en Economía y nuestro querido ex-rector de la UFM, y a Óscar Vara, también doctor de Economía y profesor asociado de Teoría de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Ellos expondrán sus puntos de vista sobre esta guerra y luego tendremos un espacio de conversación entre los invitados y las preguntas que el público en general queréis hacer. Entonces, si queréis, lo que vamos a organizar son básicamente dos partes de la conferencia. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Óscar, en la que él va a presentar su visión de todo este asunto. Posteriormente lo hará Gabriel. Os animo al público que apuntéis las preguntas pertinentes que queréis hacer para en el momento del Q&A podáis preguntar directamente a quien queráis, a cualquiera de los dos, ¿verdad? A Gabriel o a Óscar. Así que esperaremos terminar la conversación con un conversatorio con vosotros, con el público, y a ver qué sacamos de provecho. Así que bueno, Óscar, bienvenido. Gabriel, bienvenido. Un gusto veros. Aquí estáis, no os había visto todavía. Me vais a permitir que comience, no yéndome muy lejos en el tiempo, pero sí un poco, y distinguiendo lo que son las justificaciones de la invasión de Ucrania de lo que son los motivos que yo creo que han llevado a esta terrible decisión por parte de Putin. Las justificaciones dependen de una visión geopolítica de lo que es Rusia. Rusia es un país inmenso, puesto muy mal en el mapa y además con escasos accidentes geográficos que defiendan el corazón, por así decirlo, de esa gran nación. Que está alrededor principalmente de lo que era el antiguo principado de Moscú. Y bueno, podemos en cierto modo verlo así, en los territorios alrededores o colindantes con lo que es Moscú. Entonces siempre se ha dicho que Rusia, como el único accidente geográfico importante que tenían son los Urales, y los tenía respecto de Europa a las espaldas. Y por otra parte, porque los Urales no bajan suficientemente hasta el sur, permiten además que gente que viene del este, por ejemplo, los mongoles puedan pasar por debajo de los Urales e invadir esas grandes llanuras, pues es un país que se ha visto obligado siempre a jugar al ataque. A tratar de tener cada vez más terreno, primero para tratar de alejar los peligros potenciales que le rodean, y por otra parte también para cerrar el paso a las posibles rutas de invasión. Entonces siempre ha tenido tres zonas geográficas, por así decirlo, de control. Por una parte está la zona que podríamos decir que está al este de los Urales, es decir, centro Asia. Por otra parte tendríamos el flanco sur de Rusia, que estaría formado por los países de los Balcanes, que en cierto modo bloqueaban el imperio persa. También podríamos extenderlo a lo que es hoy en día, en cierto modo Ucrania, porque dentro de ese eje sur estaría también el Mar Negro. Y luego estaría toda la zona occidental, en la cual estaríamos todos los europeos occidentales, que a partir del siglo XVII le sometimos a Rusia a una invasión cada siglo. En el siglo XVIII fueron los suecos, en el XIX los franceses, en el XX los alemanes. Entonces esta idea, esta idea de que Rusia necesita una especie de colchón geográfico que proteja su corazón, es algo que se ha venido discutiendo mucho a partir de la invasión, en relación también con la expansión de la OTAN hacia el este de Europa, una vez que la Unión Soviética se desmorone. Sobre esto habría muchísimo que hablar, porque ya sabéis que aquí existen, y lo habréis escuchado y lo habréis leído en las redes sociales, dos críticas principales. Una de las críticas afirma que se habían hecho una serie de promesas a la Unión Soviética de que la OTAN no se expandiría hacia el este y que fueron promesas rotas. Y por otra parte están los propios intereses de los países que habían escapado de la esfera de la Unión Soviética y que lógicamente querían ser protegidos por una potencia hegemónica que no fuera precisamente la soviética, de la vuelta o el regreso triunfante de esa potencia que en ese momento estamos hablando de finales del año 89, que es cuando cae el muro de Berlín, en diciembre del año 89, y mediados finales del 91, era una Unión Soviética que aún no había desaparecido. Entonces, bueno, se le hacen una serie de promesas, pero a partir de que la Unión Soviética se convierte en Rusia y entra en una especie de vorágine política y económica de cuesta abajo, es cuando la OTAN decide expandirse. Entonces, hemos leído mucho y hemos escuchado mucho, por ejemplo, al presidente Vladimir Putin a partir del año 2007 con su famoso discurso de Múnich en la conferencia de seguridad que se hizo allí, que la OTAN estaba humillando a Rusia desde el año 1999, cuando se empiezan a hacer las ampliaciones, en el año 699, cuando se empiezan a hacer las primeras ampliaciones hacia el este, y que el propósito de continuar ese proceso era muy peligroso para el concepto de seguridad europea. Rusia no se sentía segura y, por lo tanto, advertía a los demás que existían determinadas líneas rojas que no se podían atravesar. Estas son las justificaciones, muy a grosso modo y de forma muy genérica, que hemos estado escuchando habitualmente en voz no solamente de Putin, sino también de miembros de su gobierno. Por otra parte, está lo sucedido ya dentro del nuevo milenio con ciertas naciones que próximas, bueno, que colindantes o fronterizas con Rusia empezaron a coquetear con la idea de poderse unir a ese paquete que ofrece Occidente en Europa por una parte económico con la Unión Europea y por otra parte de seguridad a través de la otra. Que fueron principalmente Georgia, que como sabéis, esa pequeña aventura acabó con una invasión de dos regiones rusófonas del norte del país, de la Afgacia y Osepia del Sur, y finalmente de Ucrania. En Ucrania se comienza con una explosión popular de crítica a los gobiernos corruptos y prorrusos que existían en principios del milenio, con la llamada Revolución del Maidán, la Revolución de 2004, y posteriormente con la Revolución del Euromaidán en 2014. Esas manifestaciones iniciales se ven mezcladas con sentimientos nacionalistas tanto ucranianos como prorrusos que se concentran especialmente en la región del Donbass, en donde se produce una escalada que nadie sabe contener. Y que además no fue provocada, yo creo que esto se puede afirmar por la bibliografía que tenemos, no fue provocada por ninguna de las partes que gobernaban. No fue culpa del gobierno de Ucrania, no fue culpa del gobierno ruso, no fue culpa de las autoridades que gobernaban en aquellas regiones, sino que empezó de forma espontánea con grupos de personas que se iban primero con manifestaciones, ocupaciones de edificios, con milicias armadas y en un momento el gobierno entra de forma absolutamente injustificada con el ejército a tratar de dominar la situación y produce una situación de guerra, de bombardeos incluso en zonas urbanas que lleva a la respuesta de Rusia. Respuesta militar que además derrota en cierto modo al ejército ucraniano, hay un embolsamiento de tropas ucranianas y en esas situaciones se empiezan a pactar o a negociar los acuerdos de Minsk, los famosos acuerdos de Minsk en su primera versión de 2014 y en la segunda de 2015. Y ahí se crea un conflicto que queda larvado, el conflicto en primer lugar del Donbass y por otra parte en 2014 aprovecha además Putin para anexionarse Crimea. Anexionarse Crimea contraviniendo un acuerdo que había llegado con Ucrania en 1995 el acuerdo de Budapest por el cual Ucrania le devolvía aquel arsenal atómico que le había quedado en el desmembramiento y desmonamiento del imperio soviético a cambio de que nunca Rusia agrediera la integridad territorial de Ucrania. A partir de ese momento es verdad que comienzan lo que yo creo que son los verdaderos motivos. Putin es un nacionalista, Putin es un hombre que tiene una idea de lo que debía ser Rusia y de lo que Rusia dejó de ser con la caída del imperio soviético. Lo ha dicho por activa y por pasiva desde el principio de su mandato desde el año 2000 muy pronto empieza a impulsar una fundación la fundación del mundo ruso en la cual él quiere en términos culturales unir a todo ese mundo ruso que ha quedado roto y ha quedado fuera de las fronteras de Rusia en las múltiples repúblicas que se formaron cuando se rompe el imperio soviético hay que tener en cuenta que hay cerca creo recordar de 25 millones de rusos viviendo fuera de las fronteras de Rusia el 25% de la población de los estados bálticos es de origen ruso y en esa deriva además Putin va profundizando un fuerte componente conservador culturalmente conservador que quiere que sea el sello constitutivo de lo que es Rusia y ahí se le plantean algunos problemas uno de los problemas es que aunque aparentemente quiere colaborar con Occidente va alejándose cada vez más de Occidente en el sentido de que en términos espirituales podríamos decirlo así lo que él propone que debe ser la cultura de su país y lo que propone Europa que debe ser la libertad de cada uno para buscar la cultura de su país y aquí podríamos entrar en todo tipo de discusiones si esto es la cultura europea está influida por medios de comunicación y estas cosas que se suelen oír del globalismo y estas cuestiones pero la idea de Putin es que todo eso es opuesto a lo que él quiere para su país y en segundo lugar como esto es así los experimentos democráticos que se van sucediendo en países cercanos a su frontera son una amenaza de contagio para su propio régimen político esto se ve claramente en las elecciones de 2019 en Bielorrusia cuando se da un aparente tremendo pucherazo por lo que se observó por parte de observadores internacionales y el presidente Alexander Lukashenko lo reprime con gran violencia lo reprime continuamente a lo largo de los meses con el apoyo precisamente de Vladimir Putin y esto también se percibe en cierto modo en las derivas que se producen en Ucrania siendo Ucrania un país muy imperfectamente democrático con un problema de corrupción absolutamente apabullante y con unos grupos de oligarcas que al igual que ocurrió en Rusia se enriquecieron enormemente gracias a monopolios de empresas públicas que se van repartiendo en los aledaños del poder a partir de 1991 por ejemplo el presidente que estaba gobernando en 2014 Yanukovych que tiene que huir por las revueltas del Maidán y por la violencia que causan también grupos nacionalistas de extrema derecha este hombre que había salido de un medio absolutamente humilde en el momento en que tiene que huir a Rusia bueno el que pone pies en polvorosa tenía una fortuna estimada de 19.000 millones de dólares entonces siendo todo esto cierto Ucrania se convierte en un problema para hablar de discutir porque presenta dos riesgos el primer riesgo es que se occidentalice y acepte que la OTAN le defienda y por otra parte que su propia democracia se convierta en un elemento de inestabilidad para su propio régimen en Rusia y yo creo que estas son las razones que explican la barbaridad que Vladimir Putin ha hecho ¿por qué digo barbaridad? porque creo que era la solución más cara y más dañina para su país y sus intereses para solucionar el problema que él tenía si su problema es que Ucrania le causaba algún tipo de dolor en este sentido porque no actuaba como colchón respecto de las naciones occidentales y de la OTAN podía haber conseguido con la fuerza que ya tenía sobre la mesa de negociación teniendo en cuenta que ya tenía 130.000 efectivos en la frontera y todo tipo de arsenal militar podía haber conseguido arrancado en realidad de la OTAN y de los Estados Unidos y de Europa muchas garantías que le hubieran tranquilizado de hecho recordad que el día que se produce la invasión estaba planeada una reunión entre Anthony Blinken el secretario de Estado de los Estados Unidos y Serguéi Lavrov que es el ministro de Asuntos Exteriores ruso que se rompe por el reconocimiento de la independencia de las regiones de Donetsk y Lujans que eran ya en cierto modo la antesala de la aclaración de la guerra esa reunión además estaba destinada a crear una cumbre o a organizar una cumbre entre Joe Biden y Vladimir por lo tanto no existían creo yo no había necesidad pero teniendo en cuenta esta visión histórica de lo que es el sujeto histórico Rusia entre comillas y teniendo en cuenta los propios intereses ideológicos de Vladimir Putin yo creo que estas son las razones que explican por lo menos a mi juicio el por qué tomó la decisión de realizar la invasión y espero no haberme alargado mucho y le paso la palabra a Gabriel Buenas tardes a todos gracias Will yo me siento aquí como quien va a un concierto de Bruce Springsteen y además le invito a que cante una de las canciones porque estar aquí con Oscar que sabe muchísimo de este tema y con Will de moderador es de verdad un grupo voy a intentar centrarme en las cuestiones más bien económicas del asunto aunque también me gustaría entrar en dos o tres aspectos de estrategia militares y de sentido común algunos también y yo resumiría lo que tengo que decir en cuatro cosas muy básicas una que el problema que estamos viendo las cuatro causas o los cuatro elementos que creo que no podemos olvidar es el número uno es que Putin es malo malísimo el número dos que Rusia tiene una tendencia natural podríamos decir al imperialismo el número tres que la OTAN quizá no haya sido muy perspicaz desde los años noventa para acá en lo que ha estado haciendo y la número cuatro y última y quizá en la que más me voy a centrar es que Europa se lo ha puesto a huevo a Vladimir Putin y bueno voy a referirme brevemente a cada una de ellas en cuanto a que Putin es malo malísimo creo que hay poco que decir ya lo sabíamos todos no nos debería sorprender no no es algo que hayamos descubierto hoy y lo curioso es como esto no hemos no hemos actuado consecuentemente a lo largo de los años esta es una persona que en su día pues ahora todo el mundo lo recuerda pero hace unas pocas semanas verdad no lo recordaba tanta gente es una persona que trabajó en la KGB y no trabajó digamos en la parte más limpia si lo podemos si lo queremos decir así y Putin sigue siendo el mismo Putin pero además está al mando de un país que no es que no sea un país de libertades enraizadas sino que es un país que tiene como Oscar bien lo ha explicado y paso al siguiente punto que tiene una serie de condiciones muy particulares por las cuales casi es como una tendencia natural ser un país imperialista tanto por su posición geográfica por su historia por su posición geoestratégica es un país que está como dándose codazos y está como en un recinto en el que para moverse o tienes una cultura muy sólida de 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 intercambiar y de crecer a través del intercambio o lo que va a pasar es que estés continuamente dándote de golpes con los vecinos y en cuanto al al tercer aspecto creo que no podemos dejar no podemos olvidar y Oscar lo ha mencionado que en los años noventa la OTAN empieza a cambiar su su política yo creo que fue en en la de la administración Clinton cuando recuerdo todavía ver a Ron Paul diciendo que lo que se estaba haciendo era un era algo bastante descabellado sobre todo hacerlo sin pensarlo bien y que que tener en cuenta que Rusia era un peligro estaba muy bien pero que expandir la OTAN hacia el este cuando no se había ni siquiera replanteado cuál era el significado de la OTAN en este nuevo mundo era algo un poco insensato yo creo que aquí tenemos un factor que es un factor muy importante y que de manera muy alegre se ha estado expandiendo una OTAN que tiene poco claro qué es lo que hace hoy en el mundo y que ha molestado tremendamente a Rusia y en concreto a Vladimir Putin y sobre todo decirme quiero centrar en el último aspecto y es que la Unión Europea Europa en general se lo ha puesto realmente a huevo a Vladimir Putin que Vladimir Putin quería que quiere tener un cinturón de seguridad que quiere recuperar la gran Rusia todas estas cosas las sabemos y además las ha declarado no tenemos que adivinarlas lo ha dicho por activa y por pasiva Putin desde hace muchos años la cuestión es que Europa pareciera que durante años ha estado trabajando para ponérselo fácil muy muy fácil a Putin hay un bueno una frase que es casi tan antigua como la humanidad acerca de las guerras que es que tienes que tratar de prepararte para la guerra cuando estás en tiempos de paz y tratar de lograr la paz cuando entras en la guerra y Europa pareciera estar haciendo lo contrario Europa pareciera que ha vivido en un buenismo pseudo pacifista durante muchísimos años sin tener en cuenta quién era su vecino y sin tener en cuenta pues cuáles eran las intenciones de su vecino que o conseguía ciertas cosas por las buenas o si no las iba a conseguir por las malas y sin embargo en vez de prepararse para eso pues ha estado con un par de excepciones recientes especialmente en el caso de Inglaterra y en alguna medida quizás Francia Europa ha estado jugando a no recortemos en defensa no nos preparemos para la guerra que en todo caso si algo pasara que no va a pasar nada ya vendrá Estados Unidos a sacarnos de la situación complicada y entonces nos encontramos en una situación muy complicada para colmo para colmo de males creo que si tenemos en cuenta el cómo y aquí creo que uno de los responsables principales ha sido Ángela Merkel cómo pasamos de la real política a una política de 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 yo quisiera que Rusia fuese otra cosa y entonces no me importa montar una economía europea que dependa de Rusia esto yo creo que ha sido el el colmo el remate y lo que ha dado la ventana de oportunidad a Putin en mi opinión quizás esto es un poco arriesgado porque en algo como lo que está pasando siempre son muchos los factores que 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 coinciden ¿no? pero creo que la la política europea que se le llama se le conoce como transición energética es algo clave a tener en cuenta tanto en las causas de lo que está pasando como en las consecuencias que ya estamos sufriendo y que vamos a sufrir por un lado porque la 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 tan cacareada y hasta hace tres días tan alabada política de transición energética consistía básicamente en ponernos en manos de Putin y el que el recibo de la luz se podía primero podías encender la luz segundo lo podías pagar si estabas a buenas con Putin ¿no? entonces esto es un disparate de una magnitud enorme pero que curiosamente el debate ni siquiera se podía tener hasta hace pues nada hasta hace tres semanas por un lado se cerraron las nucleares el programa nuclear se ha cerrado no porque las nucleares no funcionaran eran posiblemente después de las hidráulicas las centrales más rentables de esto se puede discutir y hay quien discute euro arriba euro abajo pero eran centrales muy rentables y políticamente se cerraron luego ocurre que se se monta este programa que como les decía se llama de transición energética por el cual se subvenciona y se y se patrocina las energías renovables sin pensar por un momento que patrocinar las energías renovables significa depender del gas y demonizar las energías fósiles es un contrasentido cuando lo que estás haciendo es o al menos el gas es un contrasentido cuando estás subvencionando y tratando de que las renovables tengan un peso importante porque las renovables no funcionan sin gas esto aunque pudiera parecer una paradoja resulta que las renovables tienen dos elementos pues muy especiales una es la intermitencia y otro es el que el hecho de que tenga suficiente intensidad solar y suficiente viento es algo que ocurre de manera estocástica y entonces cuando te ves ante esta este tipo de 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 condicionantes tú necesitas que los molinillos eléctricos o sea los molinillos de viento y los paneles solares tengan que tener algo que se llama un respaldo y ese respaldo solo lo puedes hacer pero que significa el respaldo que tú tienes que tener algo preparado que enciendes en el momento en que no sopla el viento suficientemente fuerte y lo apagas cuando si sopla suficientemente fuerte esto ocurre dos cosas interesantes una esto es costosísimo y normalmente en la contabilidad actual es una gran trampa no se le imputa a las energías renovables entonces se le tienen un limbo a todo este coste que si se lo pusiéramos Daniel Fernández que seguro que muchos de ustedes lo tienen de profesor y yo he colaborado con Daniel en este trabajo hemos estado calculando cuánto costarían las energías renovables si le imputáramos esto y costaría el triple de lo que realmente es el costo de las renovables bueno pues por un lado esto hace que dependas del gas no o sea que realmente las renovables son muy muy caras pero además es que dependes del gas ¿por qué? porque es el único la única central que puedes encender y apagar a placer la nuclear una vez la enciendes la tienes que dejar encendida y todas las demás es mucho más complejo lo de encender y apagar la hidráulica te podría servir pero también tienes el problema en la hidráulica que no tiene garantía de que la vas a tener y para hacer respaldo de las renovables necesitas garantía bueno no me enrollo más en esto porque a lo que voy es que en el momento en que el programa de transición energética se puso en marcha en Europa lo que estábamos haciendo es poniéndonos en manos de quien tuviera gas y por azares de la historia y del destino resulta que quien tenía gas para proveer a Europa era Rusia y bueno también Argelia y en el Magreb lo que pasa es que el gasoducto que viene del Magreb y pasa por España pues no llega a Francia entonces si no llega a Francia no puede proveer de gas al resto de Europa y las cosas siempre que siempre son complejas y no llega a Francia posiblemente porque el lobby nuclear en Francia no estaría muy interesado de que el gas español llegara a Francia y compitiera o el español del Magreb que pasaba por España llegara a Europa al resto de Europa y compitiera con ellos así que se complica todo mucho también con con cuestiones muy europeas entonces Europa como les decía y es a lo que iba yo creo que se ha metido en un callejón muy oscuro y de difícil salida y se ha metido no siendo en mi opinión el responsable último de lo que está pasando que es Rusia y es Vladimir Putin y lo que está sucediendo es horrible pero Europa ha jugado a una fantasía durante muchos años que ha ayudado a que esto terminara pasando y Vladimir Putin que no es tonto y mucho menos una persona sumamente astuta inteligente pues vio la ventana de oportunidad vio una crisis energética el año pasado ahora se le achaca la crisis energética a la guerra y resulta que el año pasado Europa vivió una crisis energética que claro Guatemala Centroamérica no la vivió Estados Unidos no la vivió pero en Europa ya se vivió una crisis energética por culpa de esta política de transición energética entonces Vladimir Putin vio que la dependencia de Europa en este momento era aún mayor de lo que solía ser y yo creo que vio un muy buen momento para para asestar este golpe para realizar esta invasión que por otro lado para Rusia pues como bien ha explicado Oscar era bastante estratégica y además yo creo que Putin una cosa más sobre cuestión ya más militar y geoestratégica yo creo que Putin contaba con que esto iba a ser una guerra relámpago una blitzkrieg y y lo interesante ahora de la situación es que no parece estar siendo una blitzkrieg no parece ser una guerra que se gana en dos días y aunque pues la lógica de las fuerzas hace que Rusia terminará ganando de un modo o de otro esta guerra lo cierto es que cada día que pasa juega en contra de Rusia una cosa interesante es cuánto tiempo más puede aguantar Ucrania y cuánto y cuánto tiempo más y qué más puede hacer Occidente para respaldar Ucrania y hasta qué punto las medidas que se están adoptando entran dentro de lo razonable o de lo poco razonable yo soy de los que piensan que muchas de las medidas que se están adoptando no entran dentro de lo razonable y ahí me encuentro en una minoría muy incómoda porque es primera vez en mi vida que estoy de acuerdo con un partido llamado Podemos en alguna cosa y es en que creo que dar armamento a un país que no es de tu alianza y no es de tu de tu federación digamos o confederación es algo muy problemático muy arriesgado y que es muy poco ortodoxo incluso para los cánones de la guerra justa que comienzan hace 500 años y que creo que convendría o bien respetar o bien si te lo saltas tener muy claro por qué te los estás saltando y de igual modo el sanciones como ir contra propiedades privadas de personas que nada tienen que ver con el gobierno ruso creo que es entrar en un juego muy complejo muy peligroso que es el juego por otro lado de la guerra total todo el que tenga algo que ver alguna conexión directa o indirecta desde desde tener pagar impuestos hasta tener pasaporte pues es parte del enemigo yo creo que eso es eso es problemático y no hay que olvidar que la guerra es la salud del estado y que entrar a una guerra hay que entrar y hay que entrar convencido pero cuando tenemos todo muy claro de que es una guerra por un lado justa y por otro lado que los medios que estás utilizando son medios proporcionales al problema que estás tratando de solucionar y con eso lo dejaría para que entremos en otras cuestiones o a discutir un poquito con Óscar yo entré a discutir un poco dejadme sitio vamos a ver yo estoy de acuerdo con esto último que has dicho voy a disentir un poco de dos cuestiones pero un poco tampoco de forma muy agresiva la primera estoy de acuerdo con que efectivamente Europa se ha metido sola en este asunto y se le ha puesto a huevo a Putin porque los alemanes entendieron que podían llegar a una especie de acuerdo de paz a través del comercio yo creo que este fue el asunto entonces los famosos gaseoductos Nord Stream los dos que pasan por el lecho del mar báltico eran como firmar un acuerdo de paz vamos a firmar un acuerdo de paz entonces nos vamos a llevar bien vamos a empezar una relación comercial que esto civiliza mucho todos lo sabemos une mucho a los pueblos nos permite tener además una visión estratégica del futuro de toda Europa colaborando puesto sobre el papel era una especie de maravilla estoy de acuerdo contigo en que si no respaldas ese acuerdo también con una posición de fuerza es decir si lo estás haciendo con alguien que en un momento te puede coaccionar porque tiene un poderío militar que tú no tienes entonces en realidad lo que estás haciendo es poniéndote en sus manos y esto es yo creo que lo que le ha ocurrido a los alemanes de forma muy clara y creo que en cierto modo la reacción de la Unión Europea está en relación con esto una sensación de traición por parte de Putin Putin nos traiciona cuando nosotros de buena fe nos hemos puesto en sus manos le hemos colaborado incluso hemos accedido a hacer nuevos gaseoductos que no pasen por Ucrania para evitar los problemas que producía la fricción constante entre Ucrania y Rusia porque Rusia obviamente siempre ha ansiado violentar el acuerdo de Budapest del 95 y quedarse con todo lo que pudiera de Ucrania digamos y es hasta la frontera de Polonia mejor obviamente lo de Crimea les debería aparecer pues el mínimo lo de Crimea al fin y al cabo les costó mucho conquistarlo en el siglo XVIII con Catalina la Grande y luego encima en el siglo XIX con las guerras con los turcos los griegos los ingleses y todo el mundo como para regalárselo así por las buenas a sus hermanos pequeños a la pequeña Rusia que es como siempre han tratado los nacionalistas rusos de escribir o de nombrar a Ucrania desde ese punto de vista yo creo que la reacción de la Unión Europea ha sido ¿cómo decirlo? a la altura de la frustración que les ha causado el hecho del conflicto porque además Europa estaba dispuesta a hacer una negociación y a llegar yo creo que bastante lejos en esa negociación por eso las visitas constantes que hemos visto en los momentos precedentes a la guerra del canciller de Macron todo el mundo pasaba por allí a donarle la píldora al muchacho eso sí a una distancia de varios metros con aquella mesa gigantesca pero era ese el asunto y es verdad que las sanciones como muy bien ha dicho Gabriel las sanciones tienen un clarísimo riesgo si uno no tiene muy claro a dónde llega ese camino porque ese camino que es implica que a medio y largo plazo estamos cortando completamente todas las relaciones con Rusia es un camino que va a ir hacia la autonomía por lo menos energética respecto de Rusia en el medio plazo en tres o cuatro años es claramente una declaración de guerra para Rusia y en algún momento esa declaración de guerra acabará manifestándose con el corte de las importaciones de gas y de petróleo entonces uno tiene que tener muy claro lo que eso implica es verdad que de Rusia parece que no hay que temer a su ejército convencional por lo que estamos viendo porque no hizo el Blitzkrieg con el éxito que todos pensamos el primer día que dijimos Dios mío esto se va a acabar en dos días están teniendo muchísimas bajas demasiadas bajas están perdiendo material bélico de primera calidad se suponía o sea los mejores tanques están cayendo uno detrás de otro caen buenos aviones no se atreven a tener el dominio aéreo del país los vuelos son cada vez menos frecuentes están pasando cosas que son muy extrañas desde el punto de vista de la estrategia militar entonces a lo mejor podríamos decir no le tenemos mucho miedo desde ese punto de vista pero tiene mil cabezas nucleares tácticas que podría tirar de forma selectiva aquí y allá sin causar un destrozo inmenso pero suficiente como para decir estas son mis fronteras como alguien pase lo va a sufrir entonces Rusia es el componente que tiene obviamente es esto que él tiene el elemento de disuasión definitiva en términos estratégicos y este es el problema que Europa nunca va a estar dispuesta a mandar a sus hijos a luchar contra Rusia en esta guerra y eso obviamente Vladimir Putin lo sabe entonces veremos hasta donde llega todo el juego de las sanciones obviamente las sanciones son dolorosas están disparando bastante bien las balas para hacer daño a la economía rusa pero no en el corto plan esto tampoco nos podemos engañar la economía rusa no se va a desplomar paso a mañana lo van a pasar mal pero tiene el 40% de la población viviendo en el campo con sus cabras y con el ganado y esto es así literalmente y con sus pequeñas explotaciones en el mundo por otra parte yo no creo y aquí es donde sigo ya de sentir de ti Gabriel yo no creo que la expansión de la OTAN haya sido como decirlo el elemento desencadenante o que fuera imprudente en cierto modo me parece inevitable porque los hegemones tienen esta cualidad de cuando vuelven a tener fuerza tratan de ocupar otra vez el espacio alrededor de su región entonces Rusia estaba destinada a volver otra vez a tratar de dominar de alguna manera el este Europa y el centro Europa y además hay otra cuestión es que aunque es verdad que hasta el desplome de la Unión Soviética y la desaparición del pacto de Varsovia a finales del año 91 los americanos tenían muy claro que no había que hablar de esto de la ampliación porque podía pasar cualquier cosa a partir del año 93 empiezan a pasar tantas cosas en Rusia y tan peligrosas que uno sabe que no puede fiarse de ellos voy a poner un ejemplo para que entiendan los alumnos que nos escuchan en el año 93 Boris Yeltsin que era el presidente ya democrático que había disuelto el PQS el partido comunista de la Unión Soviética era el presidente en ese momento de Rusia se llevaba muy mal con el Parlamento y con el Soviet Supremo tan mal se llevaba que en un momento decide disolver el Parlamento y el Parlamento dice además con razón constitucionalmente usted no tiene derecho a hacer esto y entonces nombra presidente al que era vicepresidente Ruskoi Alexander Ruskoi e inmediatamente Vladimir Putin perdón Boris Yeltsin perdón que les confunda porque Boris Yeltsin es el que trae de la mano luego a Vladimir Boris Yeltsin decide tomar los tanques llevarlos hasta el Parlamento que en Moscú se llama la Casa Blanca y bombardearlo invito a los alumnos que busquen en Youtube las imágenes del bombardeo son bastante impresionantes y que nosotros vivimos ya que tenemos una cierta edad vivimos viendo los telediarios viendo la televisión ese momento es un momento yo creo que definitivo para la administración Clinton lo malo es que inmediatamente que reordena el poder Yeltsin decide convocar elecciones en diciembre de ese mismo año esto es en septiembre en diciembre de ese año y resulta que pierde frente al Partido Liberal Democrático que aunque tiene este nombre era regido por Zirinovsky un tipo fascista imperialista que tiene un un se le puede llamar panfleto pero como es muy gordo a lo mejor no cuadra con el término panfleto en el que un libro que se llama La Frontera Sur o algo por el estilo en el que dice que la frontera natural de Rusia no solamente llegara hasta la Elba sino por el sur hasta el Océano Índico entonces en esas circunstancias también hay que entender por qué el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos Anthony Lake y por qué el secretario de Estado Warren Christopher en un momento fueron a ver a Clinton y le dijeron nos vamos a ir a lo de la ampliación sí o sí y Clinton yo creo que hombre también debían tener ganas porque ellos también son un hegemón también son una nación hegemónica también son son una nación imperialista por naturaleza y por geografía entonces llevaría mucho tiempo explicarlo pero no, no mucho tiempo pero vamos llevaría tiempo entonces también hay que entender eso y los países del este y del centro de Europa estaban encantados era lo que querían los bálticos lo deseaban yo a los bálticos no lo digo por de forma ofensiva pero les llamo los chihuahuas bálticos porque si alguno de los estudiantes conoce cómo son los chihuahuas que son perros muy pequeños pero muy bravos que son capaces de meterse con cualquiera hasta con un gran danés no tienen ningún miedo y estos son lo mismo o sea no tienen ningún miedo ahora tenemos al presidente de Estonia yendo en tren hacia Kiev son una gente realmente arrojada entonces yo creo que les vino bien esta circunstancia y que estaban deseándolo lamentablemente bueno pues las potencias vuelven a acomodarse cuando cogen forma y esto es lo que está pasando ahora claro que la perspectiva es ciertamente a mí me tiene muy preocupado en general como un gran etámetro es el siglo es el siglo y que el siglo